Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul, en este caso es un haul de las compritas que he hecho estas rebajas. Y nada, si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Siento mucho si escucháis obras de fondo, pero parece que tenemos obras en la comunidad y no soy quién para decir que las paren, así que... Bueno, la primera tienda a la que fui, y la verdad que fue en la que más cosas compré, fue Zara, y empezaré enseñándoos bastantes pantalones. En este caso vais a ver que me he comprado un montón de pantalones largos, y eso es porque, como os digo siempre, trabajo en un laboratorio y, bueno, pues es lo más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, estaba en busca de pantalones que fueran finos y fluidos, pero a la vez que fueran largos para que me permitieran ir al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, estos son los primeros que parecen un poco un pijama. Realmente tengo unos muy parecidos que son de pijama, así, tipo seda y demás. Son unos pantalones rectos de este tacto que os digo sedoso, que van hasta la cintura, y que, bueno, la verdad son muy cómodos, bastante ajustaditos. Los veréis mejor cuando me los pruebe. El corte es bastante básico, pero en este caso, tanto el color como el estampado me parecía fino, a la par que distinto. Entonces, bueno, me gustaron bastante, además estaban rebajados. Estos costaban 50 euros, 49,95, y me los llevé por 25,99, que la verdad es que está muy bien, a mitad de precio. Después también otros pantalones así bastante fluidos son estos en este color teja. En este caso son bastante más anchitos y también mucho más fluidos. Y, bueno, son así en este color teja con estas rayas verticales. No sé, la verdad me gustaron mucho. Creo que también tienen la parte de arriba conjunto, pero en este caso yo solo he buscado los pantalones. Son altos de cintura. Estos tenían un precio de 19,99, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, y me los llevé por 12,99. La verdad es que el precio está genial, porque pocas veces encuentras en Zara unos pantalones que sean de calidad y que el precio sea razonable. Me los veréis mejor puestos y la verdad es que ya los he estrenado, me gustan muchísimo y lo que os digo es que son súper cómodos. Lo siguiente también de Zara es este top negro, que la verdad es que llevan bastantes temporadas sacándolo, tanto en negro como en beige. Así que, bueno, esta vez he pecado, no he podido resistirme. Y, bueno, es este, que es así como de encaje, bastante transparente. Lo que me gusta es que es súper fresquito y al final, eso en verano, a cualquiera nos gusta. Y, bueno, la verdad es que este me gustó tanto que también me lo llevé en color beige. Creo que también lo tienen en color khaki, pero, bueno, este todavía no me lo he comprado. Y, bueno, eso, me lo compré también en este color. La verdad es que me gusta muchísimo tanto el negro como este. Como veis, tiene esta textura que, la verdad, está bastante elaborada, ¿no? Y lo mismo, muy fresquito. Estos, no sé si estaban rebajados, pero, bueno, creo que el precio ronda los 15-17 euros. No os querría engañar, ahora mismo no lo sé. Bueno, y después también ya vais a ver que cuando me gusta una prenda, si la tienen varios colores, me la llevo en todos los colores que la tengan. Y, bueno, este fue el caso de estos tejanos, que son high waist. Y que, bueno, básicamente son unos tejanos elásticos, unos jeggings, que lo que tienen de especial es esta banda lateral en terciopelo, que en este caso es roja. Y la verdad es que me gustó tanto cómo quedaban y cómo se amoldan al cuerpo, que también me los llevé los mismos, pero con la banda lateral en negro, también de terciopelo. Estos son un pelín más discretos porque al final la banda no se nota tanto, ¿no? No son del todo negros, son más bien un gris oscuro o un lavado gris muy oscuro. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho encontrar unos tejanos que me gusten y que me queden bien o que me parezca a mí, que me quedan bien. Entonces, bueno, cuando vi estos dije, vale, me los llevo en varios colores. Estos tenían un precio de 39,95 y ambos me costaron 17,95 cada uno. O sea que también a mitad de precio y súper bien por unos tejanos. Después también en Zalab vi esta parte de arriba de un bikini, que la verdad... O sea, la vi y pensé, no sé, porque yo la verdad es que tengo bastante pecho y me cuesta encontrar bikinis, sobre todo la parte de arriba, que me guste como me quede. Y, bueno, este me lo probé por lo que pudiera pasar. Es un poco raro porque al final tiene todo un alambre que recorre todo el bajo pecho y luego justo el pico del centro del pecho. Pero me encanta cómo queda puesto. Este tenía un precio de 17,95 y me lo llevé por 12,99. Bueno, no es una súper rebaja, pero ya os digo, para ser la parte de arriba de un bikini, con lo que a mí me cuesta encontrar, me pareció súper bien. Lo único que, bueno, no estaba la parte de abajo, así que solo me pude llevar la parte de arriba. Después también de Zara, pero en este caso esto no estaba rebajado, me llevé estos shorts, que la verdad, bueno, tengo un pequeño problema con todo lo que lleve las bandas estas laterales que se han puesto tan de moda, de color rojo, blanco... Bueno, es que la verdad es que me encantan y siempre me llaman mucho la atención. Y tengo ya bastantes pantalones y, bueno, ahora ya está shorts con las bandas laterales estas que están tan de moda. Pero bueno, en este caso, pues eso, me llevé estos shorts que, bueno, no estaban rebajados, pero valían 19,95, o sea que tampoco era ningún robo. Y nada, me gustaron y me los llevé. Son así, son cortitos de detrás también. Y bueno, son unos shorts básicos, sin más, no muy altos de cintura, sino simplemente a la altura de la cadera. Y nada, eso, al final los shorts cejanos todos hacemos muchísimo uso de ellos y nos salvan de cualquier apuro. Así que nada, estos como tienen este detalle un poquito distinto, me gustaron y me los llevé. Y después también esto, tampoco estaba rebajado, pero bueno, es esta blusita de color blanco así de tirante y con este encaje aquí en los bajos. No estaba rebajada, pero es lo mismo, valía 19,95 y no me pareció que estuviera overpriced. Porque al final eso, necesitaba blusitas finas, fluidas, básicas al final, ¿no? Que esto hace fondo de armario y en cualquier ocasión te lo puedes poner y siempre queda bien. Y lo último que me llevé de Zara es este bolso riñonera. La verdad es que hacía un montón que lo buscaba y nunca lo encontraba. Y esta vez lo encontré y además estaba rebajado, así que punto extra. En este caso, esta valía casi 30 euros y bueno, no tenía una súper rebaja, pero costaba 25,99. Lo guay de este bolso, que lo veis ahí, es que es multiposición, te lo puedes poner colgado como cualquier otro bolso, pero después dentro viene una segunda correa que hace de cinturón y permite que el bolso se convierta en riñonera. Que la verdad es que a mí me llama muchísimo más la atención como riñonera, ya sabéis que están muy de moda ahora mismo. Y nada, la verdad es que me gustó y como ya llevaba tiempo buscándolo, no me lo pensé y me lo llevé. Después en Pull&Bear solo me compré una cosa, que era un mono que llevaba tiempo ya buscando, que es este de aquí. Lo veréis mejor cuando me lo pruebe, pero bueno, es este de aquí, que es de este tejido así como de punto y que tiene como este lazo anudado al pecho. La verdad es un mono muy simple, muy básico, pero que lo estaba buscando y lo vi y tampoco estaba rebajado, pero como ya lo estaba buscando me lo llevé. Este tiene un precio de 22,99. Y bueno, pues eso, me parece muy fino, muy mono y me lo llevé para ir a la playa o incluso para una noche de verano. No sé, es que me parece monísimo. Después en Calcedonia fui en busca de una parte de abajo para el bikini que os he enseñado de Zara y la encontré, como estaban de rebajas, la verdad es que me salió súper bien de precio. Me cogí esta braqueta de bikini que es alta y que tiene como estas aberturas a los lados, ¿no? Y bueno, como tenía la misma textura, el mismo color que la parte de arriba que os he enseñado, pues me pareció perfecta. Además, es alta, pero tú, si quieres, luego te la puedes poner un poco arremangada, ¿no? Arremangada, eso es catalán, eso es castellano. Bueno, que te la bajas un poco y así ya te puedes poner morena de todo el abdomen. Y esta tenía un precio de 20 euros, pero me costó 15. Y luego también en Calcedonia, ya que estaba allí, vi este bañador que la verdad es que me encanta, me parece tan de Barbie, tan mono, es que me flipa, es que me encanta, de verdad. Bueno, eso, lo vi y con estos lacitos arriba, la espalda bastante bajita. La verdad, yo hace, no sé, igual 10 años, no, o más, 15 años que no me compró un bañador. De hecho, los bañadores que tenía me los compró mi madre, ¿no? Al final, cuando era pequeña. Pero es que este me enamoró. Además, ya no solo como bañador, ya sabéis que ahora está muy de moda usar los bañadores como bodys. Entonces, bueno, es que me pareció brutal. Y además, como las rayas son verticales, eso ya sabéis que siempre estiliza y es un punto a su favor. Y este, nada, no está rebajado, pero me costó, pues eso, 39 euros. Y nada, eso, la verdad es que me pareció súper mono y no pude resistirme. Después también fui a Massimo Dutti. En Massimo solo me cogí un par de cosas. Pero bueno, la verdad es que me gusta pasarme por allí porque las rebajas de Massimo, lo bueno que tienen es que consigues llevarte cosas que en un inicio estaban bastante altas de precio por precios muchísimo más asequibles. Al final te llevas las prendas al precio que sería como el habitual cuando no hay rebajas en Zara, por ejemplo. Pero bueno, también la calidad obviamente es muchísimo más alta. Entonces, bueno, me parece que siempre está bien pasarse por allí. Lo primero que me cogí es este jersey que la verdad es que, bueno, ya no voy a poder usar hasta septiembre o octubre quizá, porque como tarda tanto en llegar el verano, pues me imagino que también tardará una eternidad en llegar el invierno. Pero bueno, me pareció monísimo y estaba súper rebajado, así que no pude resistirme. Además la textura me pareció brutal, es un jersey de punto, que ahí podéis ver la textura. La verdad es que tiene muchísimo peso y eso al principio me tiró un poco para atrás, pero me lo probé y me encantó. Además las mangas, ahora cuando me lo veáis probado lo veréis mejor. Las mangas están como un poco abullonadas y bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. Es este de aquí, que no sé si estaréis viendo entero. Este tenía un precio de 69,95 y yo me lo llevé por 39,95, que está genial. Y bueno, simplemente eso. Es un jersey negro bastante básico, pero que la textura y el tipo de punto que han usado para tejerlo me parece brutal. Y la verdad es que estoy deseando que llegue un poquito el fresquito para poder estrenarlo ya, aunque acabamos de empezar el verano, pero da igual. Después también en Máximo me cogí la blusa que llevo ahora mismo puesta, que es esta blusita de seda roja. La verdad es que de los tops pijameros que se llevan tanto ahora, para mí los de Máximo son los mejores, pero he de decir que en este caso, esta en concreto, esta blusita, es como diría mi madre, un mírame y no me toques, porque se mancha con mirarlas, el punto, sabéis, aquello que se estropea súper fácilmente. Me la he puesto, nada, dos veces y ya empiezo a notar que se está estropeando un poco, pero bueno, que me dure lo que me tenga que durar porque me encanta. Tenía un precio de 29,95 y me la llevé por 19,95. La verdad es que no tengo muchas cosas de colores llamativos y bueno, vi esta y ahora que empiezo a estar un pelín más morena y tal, creo que me favorece bastante, así que nada, me la cogí y que dure lo que tenga que durar. Y ya por último, la última parada que hice fue Stradivarius. En Stradivarius solo me cogí una cosa que no estaba rebajada, pero me llamó muchísimo la atención. Lo que me cogí fueron estos pendientes, que a ver si veis bien. La verdad es que ahora ya sabéis, los pendientes grandes de flecos que cuelguen se llevan muchísimo y en este caso estos me parecieron brutales. No estaban rebajados, pero bueno, el precio era de 5,95 si no me equivoco. O sea que normalmente este tipo de pendientes, tanto en Stradivarius, en Mango, en Zara, no bajan de los 9-10 euros. Entonces bueno, me pareció que para ser que no estaban rebajados, tenían muy buen precio. Y nada, eso, son estos así de flequitos que me gustan muchísimo como quedan. Ya los he estrenado también y bueno, lo que más tengo que remarcar, que siempre os digo para los que tengáis el pelo largo, no se enredan con el pelo y tampoco pesan demasiado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así no os olvidéis de darle like y suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Como os digo siempre, las prendas las tendréis abajo en la cajita de información, así que id a verla. Si no, también voy a subir a mi perfil de 21 Buttons las fotos de todos los looks y todas las prendas que os he ido enseñando para que podáis ir a verlas allí y que os sea muchísimo más fácil luego localizarlas en la web. Así que nada, nosotros nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Adiós!